A sus tramitaciones, ¿qué le informó la Societaría de Pesca sobre la pesca de arrastra y la jibia? Bueno, lo que ocurre es que en nuestra zona, en el Maul, el Maul de Sur, la melusa que ha sido el principal producto de explotación pesquera, está no solamente en Bede, sino que realmente hay muy poco. Y por lo tanto tienen que buscar otros recursos pesqueros. Uno de ellos es la jibia. Sin embargo, hay inquietudes respecto de quiénes pueden pescar la jibia y segundo, si acaso está autorizada la pesca de arrastre. Por esos motivos yo he tenido contacto con la Societaría de Pesca, he enviado oficio y he recibido una respuesta bastante clara. Está prohibida en Chile la pesca de arrastre respecto del recurso jibia. Y eso es algo muy importante porque eso permite, con una adecuada fiscalización, impedir lo que algunos ya están haciendo, que es hacer pesca de arrastre. En ese sentido, creo que se ha dado un paso muy significativo que espero ahora las autoridades fiscalicen para sancionar a quienes están haciendo pesca de arrastre de la jibia. Y el segundo elemento es que se ha establecido que las cuotas de captura de la jibia en un 80% están reservadas para la pesca artesanal. Solo un 20% se puede hacer para la pesca industrial, lo cual le garantiza a nuestros pescadores una cierta mayor exclusividad en la explotación de este recurso. Creo que es una noticia importante para los pescadores artesanales de nuestras zonas que están en este minuto con muchas dificultades y en plenas negociaciones con la Secretaría de Pesca para ver cómo se va a desarrollar su actividad hacia el futuro. Hemos tenido reuniones en Valparaíso con todos los pescadores artesanales del Maule y el subsecretario de Pesca y esperamos que de eso se constituya la mesa de trabajo que finalmente resuelva en forma lo más definitiva posible la situación de nuestros pescadores artesanales.